Buenos días chicos, una vez más nos encontramos para seguir aprendiendo con nuestras clases virtuales. Hoy con nuestro curso de comunicación integral con lo que es caligrafía. Ya saben que el curso de caligrafía es para que su letra se vaya formando de una manera redondita. Ya, a ver, acá. En esta parte de acá vamos a trabajar con lo que son el recorte. Ya, miren, son líneas así como un cerro. Ya, recuerden también que no cortamos hasta el final, le dejamos un espacio como para que a la hora que lleguemos hasta ahí no se rompa toda la hoja. Ya, recuerden también corto, despacio, por la línea A. Ya, uno por uno lo voy a hacer. No es una carrera y entonces ustedes lo van a hacer despacio. Acá. Acá ya vamos a trabajar. Miramos, tenemos este de acá. Es como una E grande pero volteada, ¿ven? Pequeño nada más ustedes lo deben de hacer. ¿Ve? Este grande. Este pequeño, este grande, este pequeño. Y así lo terminan. Y acá también. Y acá también. Ya, miren. Es como un círculo y le hago la E. Como un círculo y le hago la E. Y así lo voy a terminar. Ahora acá. Muy bien, chicos. Entonces, ahora trabajaremos este de acá que es como una S. C, miren, ve, no llega ahí. Traten de no soltar el lápiz. Ya, ve. Esto lo vamos a dividir en dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de repente se pueden cansar. ¿Ya? Entonces. Ahí. Y acá descansa y acá continúa. ¿Ya? A ver. Ahora acá es repaso. Vamos a repasar. Y llego hasta abajo. Igual acá. Miren. Ya sigo hasta abajo igual. Y voy a repasar así uno por uno. ¿Ya? Por favor, como les vuelvo a decir. Traten de no salirse de la línea. ¿Ya? Traten de no salirse de la línea. Por favor. Háganlo despacio para que no se salga. No suelten el lápiz también. ¿Ya? Seguimos. Acá tengo, miren, ve. Ese también es muy interesante para que ustedes lo puedan trabajar. Todos estos ejercicios de grafo son especiales para que, para que su manito de ustedes se vaya acostumbrando a las curvas, a quizás las líneas rectas, las líneas puntiagudas, si se podría decir. Las líneas puntiagudas. Las líneas puntiagudas. Las líneas puntiagudas. ¿Ya? Y acá también. ¿Ya, chicos? Vamos a repasar todo esto. Así. Así. Después así. Después así. Muy bien. A mí no me sale, chicos, por lo que estoy con el puntero de la computadora, ¿no? Pero ustedes lo hacen con más tranquilidad. Tenemos acá. Miren, no es, miren cómo está ubicado. Después de la X de arriba, está la X abajo y después la X arriba. Ahora, ¿qué irá? La X acá abajo. Después la X acá arriba, X acá abajo, X acá arriba. Ustedes tienen que ver dónde es lo que lo van a hacer. No se hace por hacer, ¿ah? Acá. Trabajaremos el número 7. El número 7. ¿Ya? A ver, miren. Así. Y después lo cruzo hasta acá y hago su rayita. Así. Lo cruzo hasta acá y hago su rayita. Y así terminaré de hacer el número 7. Ahora, esto de acá es como hacer la consonante N en imprenta. La N mayúscula. Miren. ¿Ve? Aunque parezca fácil. ¡Uy, qué fácil! Eso yo lo hago rapidito. No, chicos. Ustedes tienen que hacerlo despacio y van a ver que poco a poco su letra va a ir mejorando. ¿Ya? Y así vamos a terminar todo. Ahora, en esta parte de acá. De acá. Es el palito. El triángulo faltando. Palito, triángulo faltando. Acá sería el palito, triángulo faltando, palito, triángulo faltando. Y por último el palito. Y acá también. Es como el signo mayor-menor. ¿Ve? Miren. Así. 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 Y así. Y así terminan todo. Acá también tenemos. Miren. Es de tres en tres. ¿Sabes? Ay. Este está mal. Este está mal, chicos. Y ahora sí. Miren. Uno. Dos. Tres. Seguimos por acá. Ahora lo vamos a hacer por la parte de abajo. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Ya saben ustedes que lo tienen que hacer mejor que yo. Ahora. Este de acá es en el medio. Miren. Ahí. Ahí. Y ahí. Ya no va a ser en cada punto. Sino va a ser en el medio. ¿Ven? No choco con los puntos. Ahora igual acá. Pero ahora lo hago solamente uno. Sí. Ah, miren. Tengo que dejar. No, no. No hay que dejarlo. Hay que hacerlo así. ¿Ven? Trato de no chocar y así termino. Ahora acá es uno pequeño, uno más grande, uno pequeño. Uno pequeño, uno más grande, uno pequeño. Y así vamos a terminar. Uno pequeño, uno más grande, uno pequeño. Igual acá. Ah, pero este es uno grande, uno pequeño, uno grande. Uno grande, uno pequeño, uno grande. Uno grande, uno pequeño y uno grande. Y así van a terminar de hacer todo ustedes. ¿Ya chicos? Despacio, poco a poco. Igual acá, este es una de las, se podría decir de las grafías que les va a ayudar más porque encaja con varias consonantes. Con la L, con la T, con la V, con la J, ¿ya? Esto les va a ayudar a poder trazar esas consonantes, ¿ya? A poder escribirlas. Recuerden que lo tienen que hacer despacio, por favor. Despacio. Acá tenemos a la Y, que nosotros ya la hemos trabajado, que la conocemos ya. Miramos acá. Tenemos la Y, la mayúscula. Ay, acabo de hacer otra, ¿ya? Empiezo bajo. Eso, ¿ven? Igual acá. Subo, bajo. Derechito y así. Esta es la Y, la mayúscula y la minúscula es más pequeña. Es igual, solo que más pequeña. ¿Ya? Ya ven, ustedes ya lo trazan tranquilos, más despacio y más bonito. ¿Ya chicos? Seguimos acá. A ver, nosotros ya hemos, nosotros ya hemos tratado esta consonante, es la E. Entonces, lean, por favor, les doy 10 segundos. La rana saltó muy alto. La rana saltó muy alto. Recuerden, recuerden que la mayúscula es la que sobresale, la minúscula es la que se queda dentro de la línea. Es la que se queda dentro de la línea. Hay algunas consonantes, como siempre les he dicho, de que sobresalen las líneas. Ay, ese se me salió, ya se me salió. Esto es lo que ustedes no deben de hacer. No se tiene que salir su letra de las líneas que está, que nos marcan. Ya, ustedes tienen en el cuaderno y en el cuaderno hay dos líneas que les marcan hasta donde ustedes pueden escribir. Ya chicos, por favor, les voy a pedir y espero que me hagan caso y lo hagan despacio. Van a ver que este trabajito de esta grafo, de esta caligrafía, les va a servir mucho, como siempre, se los repito. Ya, entonces nos vemos hasta mañana chicos. Cuídense mucho y recuerden repasar y hacer todas sus tareas. Hasta mañana.